En una organización de rescate y reubicación de perros en Dublín, Irlanda, los canes disfrutaron de un refrescante chapuzón en una piscina para niños para combatir el calor durante un periodo de clima cálido. Un video de Dogs Trust Ireland muestra a los cachorros jugando en el agua y siendo rociados con una manguera, visiblemente disfrutando del alivio que les proporcionaba del intenso calor. Esta actividad no solo fue una forma de entretenimiento para los perros, sino también una manera efectiva de mantenerlos frescos y evitar los efectos adversos del calor. Dogs Trust Ireland aprovechó para advertir a los dueños de mascotas sobre los riesgos de ejercitar a los perros en condiciones de altas temperaturas, subrayando que el exceso de actividad física en climas calurosos puede ser peligroso e incluso fatal para los animales. La organización enfatizó la importancia de tomar medidas preventivas para proteger a las mascotas durante el verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!